Con apoyo económico de la Federación se reactivarán los trabajos de construcción del Teatro Mariano Matamoros iniciados en 2009 para que entren operaciones en 2015 en el Centro Histórico de Morelia, anunció el alcalde Wilfrido Lázaro Medina. El Teatro Matamoros es un anhelo de los morelianos, se reactiva la obra del Teatro Mariano Matamoros y confiamos en que finalmente el año que entra pueda ya estar activo. Dijo que se han ejercido 225 millones de pesos en la obra y que no se ha definido el monto que se requiere para concluir la obra, el cual puede variar. Se manejaban desde 80 hasta 120 millones de pesos que hacían falta, pero eso va a depender finalmente de la última etapa del proyecto y el equipamiento, cómo se determine y cómo deba de costar. El Edil dijo que el Comité Técnico del Fideicomiso para la Construcción del Teatro se reúne periódicamente y ahora lo hizo ante el apoyo que se está dando desde el gobierno federal para construir la magna obra. Esta reunión que se hizo fue para actualizar documentos, para darle entrada a las nuevas gestiones y por consecuencia a los nuevos recursos que vayan a llegar. De acuerdo al proyecto, el teatro contará con dos tipos de escenarios, uno para un aforo de mil personas y el otro para 600, o bien un espacio completamente libre, ya que contará con asientos movibles de acuerdo a las necesidades. En él se podrán presentar conciertos, obras de teatro, recitales, pasarelas, presentaciones de libros y todo tipo de manifestaciones artístico-culturales. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.